En todo un acontecimiento cultural, recreativo, de ofertas gastronómicas, de comercios, servicios y rescate de tradiciones, se han convertido las noches camagüeanas. Así lo reconoció Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, quien en compañía de Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, recorrió las instalaciones en función de prestarle a la población un servicio de calidad, donde no falten creatividad y alternativas de ofertas. Aquí yo me encuentro con mis hijas, con mis nietos, compartiendo los precios módicos, la atención perfecta, una armonía, una paz y una tranquilidad envidiable. Durante el recorrido, Valdés Mesa visitó el Lago de los Sueños, un centro reinaugurado con novedosas opciones. El ambiente me gusta mucho, por eso vengo aquí, porque el lugar me gusta mucho, el Lago de los Sueños me gusta mucho. Muy buena atención. Sí, 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 muy correcto y hay cristal. En medio de situaciones difíciles, el pueblo se crece. Los precios hay que bajarlos, siendo eficientes, ahorrando y siendo muy creativos en todo lo que se trabaja y con participación de los trabajadores y que cada cual dé el máximo. Esa es la solución. Yo creo que es muy buena la apertura esta que se ha hecho en Camagüey, que es una buena experiencia, que hay que tenderla a todos los municipios y hacerla sostenible. Sostener, ampliar y mejorar las ofertas es un reto para los sagramuntinos. En Camagüey, el camarógrafo Javier Lacaba y Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.